Es mi parte favorita esta, cuando nos subimos a la canoa, llega el ratonzuelo con su pancho y nos lleva arriba o abajo con los oyentitics. Hola. Una vez estaba caminando con mi abuela por la calle, estábamos paseando y yo llevaba una pollera. Y ella me dice, ay, yo debería usar mis polleras, las tengo guardadas, hace como 20 años juntando polvo, bla, bla, bla. Y en eso la interrumpo y le digo, y sí, abuela, tendrías que empezar a usarlas ahora porque no sabés si el día de mañana no vas a estar viva. Y me pegó un sopapo en la frente, no me lo olvido más. Bien merecido lo tengo. La verdad que sí. Sí, había tantas posibilidades, que muera la abuela como que muera ella. O sea, la posibilidad de muerte la tenemos todos. Eso es re loco. Recuerden. Recuerden que siempre te podés morir. El viejo no, no tiene por qué el viejo morir antes que vos. No tiene, totalmente, no hay ley en esta vida, porque uno dice, yo pienso que Eva va a morir antes. No, 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 para. Mira, cagate de risa. Cagate de risa, pero no siempre es así. Yendo a cremar. Hola. Hola, Noli, Charo, mis motomamis. Hola. El peor sopapo que me dieron, me lo dio una compañera de colegio. Bueno, porque yo se sentaba adelante y yo era muy barderito, muy barderito de los que se sentaban atrás. Y cuatro ochi, no ves nada, porque los anteojos vino. Bueno, y uno se bajó los anteojos, los dejó en el banco. Vino caminando muy despacito. Yo pensé que me iba a decir algo y no. Pa, me dio un sopapo. No, 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 yo me quedé así, mirando a la nada como dos minutos. Obviamente nunca más en la vida la volví a joder a esa chica, tipo yo pasaba y la miraba como el diablo. Me pegaste, me has pegado. Bien puesto. No, bien puesto, bien puesto. Reina y soberana. Ella reina y soberana. La cuatro ochi. Y la voz, escoba pelada. Estabas escoba pelada. Igual, no sé si, no lo percibí orgulloso. Lo percibí como diciendo, me rescataba. Experiencia de vida. Experiencia de vida, este tiene que ser otro sello. Pero, esto te aportó experiencia de vida. Así que. Te hizo mejor persona ese sopapín. Tú dices, ¿ves que hay gente que le hace falta un sopapo? Vos capaz. Es que yo digo. Si no te lo pegaban, capaz eras un forro. Ahí tenés. A ver que me hay. Oli, yo no tuve sopapeiro, pero es un pantuflazo hermoso de parte de mi madre. Cuando se enteraron en el grupo de madres de mis amigas, que no habíamos dormido juntas, sino que cada uno con sus respectivos noviecitos. Qué putas, eh. Situación hermosa, hermosa. Pero, ahora, de docente y adulta, estoy militando el sopapeiro. Viene, viene. Que las maestras puedan pegar. Me encanta. Me encanta este post-neocrianza consciente. Sí. Back to the sopapo. Yo creo que todo está back to the todo. Sí, sí, sí. Entendés, como toda esta etapa de pandemia, primero vino la cancelación y la muerte, después vino la pandemia que nos acomodó en cuanto a la muerte, ahora no importa nada, estamos todos por morirnos. Que fue un gran sopapo. Fue un re sopapo. Fue un re sopapo. Back to the asado, back to the sopapo. Sí, yo con una tira de asado le voy a pegar a los veganos. Voy a pegar un grupo de veganos y le pego una tira de asado cruda. Es lo único que te voy a decir. Yo estoy seca y no me importa ni la carne ni particularmente los veganos, pero yo estoy seca, entonces tengo ganas de generarme un estímulo. Me pasa eso. Sí, sí, totalmente. El sopapo más grasa fue la pandemia. Sí. Eso sí que nos acomodó. Porque estábamos en cualquiera. Yo personalmente estaba en cualquiera. Sufriendo por cualquier pelotudez y después viene este pijazo en la nuca. Ahí tenés. ¿A B? Hola Charo, hola Noe, ¿cómo andan? Les hablo desde California, no doy ubicación exacta porque me puede venir a buscar un asistente social, pero la cuestión es que viene a trabajar de niñera, resulta que los niños son más mal creados de lo que uno cree y yo no di ningún sopapo, pero la verdad es que realmente entendí por qué la gente le pega a sus hijos. Con este niño que cuido lo logré entender. Y no lo justifico, para nada, pero entiendo completamente. Pero yo no me pareces un monstruo. Así que nada, si me viene a buscar algún asistente social, después les aviso. Pero nada, muchos saludos. Me interesa más de esta chica el programa que está haciendo y el infierno que debe ser. ¿Por qué un pendejo de mierda? Es terrible, pero un pendejo de mierda que abre inglés. Nah, a mí no. Back to the sopapo. A mí no. Uno de esos yanquis medio como muy blancos con una rosacea ahí. Mi pobre angelito. Lo mato. Yo a los Maculi Cool Kings. Ni olvido ni perdón. Not in my watch. Not today, satán. Play. Pero me gusta cómo ella reconoció esto que es parte de nuestra vida, que es las ganas de meter un sopapo. Yo tuve también un momento de, ay, cómo vas a tratar mal hacia un niño. Y ahora es, pegales, hijo de puta, pegales. Te está faltando el respeto. Yo no digo que le peguen a los niños. Yo creo que no creo que funcione, pero sí el registro y no sentirse mal, porque tenés ganas de pegarle en algún momento y dices, coche, coche, quédate tranquila. Tenés que tener un muñeco para zarandear, porque no lo vas a zarandear al niño. No, no lo zarandees, pero te pasa, te pasa. Pero está bueno que tengas un muñeco como para, sacarte la bronca. Y que el niño vea, y que lo vestís igual que el niño. Esto, esto, yo te tendría que estar haciendo a vos. Bueno. Alfredo Casero tenía una, como un modo muy poco pedagógico para explicar cosas. ¡Petén tu billoquen! ¿Te sorprende? Parece que él tenía un ventilador gigante, de esos viejos de acero. Y los hijos jugaban, y él tenía miedo de que se rebanen un dedo. Pero no quería sacar el ventilador, porque él es un hombre. Y cuanto más abiertas las patas, menos ganas de sacar el ventilador tenés. ¡Guerrero! Entonces agarró y le dijo, agarró una zanabria chiquita y le dijo, este es tu dedo. Este es tu dedo en el ventilador. Y le mostró como se le cortaría y se le cercenaría el dedo. Y te digo, la verdad, no está mal. No está mal, ¿eh? No está mal. Como pararlo y decirle... ¿Entendieron? Nunca tocaron, tienen todos los dedos, los hijos de acero tienen todos los dedos. Todos, sí. Eso significa que la crianza sí. Terapia de shock, funciona. A ver el siguiente audio. Hola chicas, ¿cómo andan? Hola. Bueno, un gran sopapo que vi fue cuando era más piba. Estaba caminando por la calle y un chabón que venía caminando de frente cuando nos cruzamos y me metió la mano en la concha, pero fue algo así muy asqueroso. Y le di un súper tortazo y bueno, le dije todo. Y bueno, estos días ando así muy enojada, con ganas de salir a la calle a dar tortazos a la gente. Y también. Las quiero, gracias por el aguante de todos los martes. Se la buscó. Gracias a vos. Se la buscó. Reina y soberana. Reina y soberana. Reina y soberana. Porque aparte, lo peor, 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 peor de estas cosas de que cuando alguien te toca la concha o te toca en el culo sin consentimiento, lo peor es que la sensación, o sea, esa mano te queda durante mucho tiempo en el cuerpo. Así que está bueno que esa mano. Te queda ahí esa energía, no sé cómo llamarlo, esa mierda. Te queda ahí como pegada a la mano horas y horas y horas. Sí, es como una sombra que se queda ahí como un fantasma del acoso que acabas de vivir. Totalmente. Qué hijo de mierda. Por lo menos un tortazo. Hermana, mirá. Sí. Todos los sellos. Sí, todos los sellos. Me imagino algo peor que un tortazo porque qué bronca. Agarrarle bien la poronga y tirársela para abajo y decirle, ah, yo también te quiero tocar a vos. Lindo, lindo. Pasa que también tenemos miedo de morirnos. Entonces es difícil hacer eso. Siguiente mensaje. Buenas noches, olorocitos. Sopapo de la vida, sí. Cuando era chico, en un jumbo, rompí los carteles de oferta que están afuera. Me vio un policía, un seguridad, un gorra de ahí. Me llevó a la comisaría, llamó a mi vieja y le dijo a mi mamá, el pibe no te hace caso. Dijo, pasa que cómo te va a hacer caso. Me agarró el brazo, yo estaba en los jotas, me puso en el calabozo lleno de meo, caca, me tiró el piso y me metió un cachetazo. ¿Qué? Más que eso, no sé. Abuso policial, por? ¿Podrán ser abusados por un policía delante de tu madre? ¡Qué horror! Y aparte como madre no sabés qué mierda hacer porque decís, ¿qué hago? Por un cartel, una pillo helada. Y aparte una pillo helada. No, qué horror. No, horrible. Qué buen padre ese policía, ojalá esté muerto. Siguiente. Policía malo. Policía malo, sello de policía malo. Hola Noli, hola Charo. Hola. Las estamos escuchando mientras estamos haciendo unos gnocchis. El mejor sopapo que dio mi vida fue cuando era más chica, tenía unos 12 años más o menos, y estaba, iba en inglés a un instituto y había un chico que me molestaba todo el tiempo, me molestaba todo el tiempo, me peleaba, me peleaba, y una vez me enojé muchísimo y le metí un sopapo en la cara que le dejé la mano marcada. Ese chico, evidentemente nunca más me volvió a hablar y después me enteré que me peleaba porque él gustaba de mí. Qué raro. Nada, pero yo no me arrepiento. Besitos. Mi gusto de vos, te voy a cagar trompada. Pa' que te des cuenta. Te voy a hacer la vida un infierno porque te amo. Te amo. Y necesito generar un impacto en tu vida, así que si no es negativo, no es positivo, va a ser negativo, porque no me animo a que sea positivo. Va a pensar en mí como sea. Sí, te voy a amar así. Yo te amo y vos vas a sentir algo. Yo no sé qué vas a sentir, pero algo va a ser. Quiero más. Hola chicas, al fin las pude agarrar en vivo. Bueno, hablando de los cachetazos y de los padres, mi mamá no solía pegarte mucho, pero díganme si no hay peor cosa que el sopapo de revés con la mano, o sea, en vez de con la palma. Bueno, que aparte de que te la daban de seco, te daba una vergüenza porque esa te... Se permitía en cualquier lado. Te recetió el window. De la cortita y al pie. Así que bueno, esos cachetazos para mí son los peores. Es verdad. Porque la madre cuando pega, pega. Cuando la madre pega, pega. Pica. Pica. Cachetazo de mamá, pica. Arde como, ¡ay, me pica! De ahí es famoso, arde mami. Arde mami, arde. Como que tiene como el poder de hacer así como, así, hormigas de bronca te agarran el cuerpo. ¡Qué bronca! ¡Arde mami! Arde mami. Hay más audios, ¿no? Siguiente, a ver qué más hay. Hola, reinas. Una vez, un muchacho con el que salía era bastante incrédulo de mi fuerza física y me desafió a que le dé un cachetazo. Ah, y le di un cachetazo que le dio vuelta a la cara y le dejé todos los dedos marcados. Siento que fue un buen, buen cachetazo anticipatorio porque al final era un solete pelotui y se lo merecía y yo me lo cubré con tiempo. Bien, bien. Reina de soberana. Para mí después cogieron igual, de pegarse. Como dijeron, ¡uh! Que me gustó esto. ¡Qué suerte! ¿Cómo siento? ¿Cómo sigue esto? Dame una cachetadita de esa. Dame la más fuerte, a ver qué no sentí, no me acuerdo. Necesito reír de vuelta, a ver, no me acuerdo. Dame una cachetada. Haceme pensar en otra cosa. Haceme, reacomódame, sacame esta tristeza a ver. El último audio, a ver. Hola, dolorosas. Hola. El mejor cachetazo que di fue volviendo de una marcha del orgullo. Volví en tetas. De congresos para mi casa. Yo vivía en caballito. Con no sé cuánto alcohol en sangre. En tetas y borrachas. Y bueno, estaba caminando, saliendo del subte, yendo para mi casa, en tetas. Tranqui. Y un viejo me miró, me puse a pelear con él porque me estaba mirando las tetas y le pego un cachetazo. Y me fui. Ella tenía ganas de pegar. Las amo, lo verás. Obvio que te va a mirar, boludo, es un viejo. Y vos estás llena de glitter en el subte. ¿Qué querías? ¿Que el señor saque la nación? ¿Que se cubra? ¿Se envuelva en el diario de la nación? Él olé. El viejo papá estaba asustado, no sabía si era un ángel, un demonio que se le iba a llevar. Si, ella estaba muerto. Creo que, ¿esto qué es? ¿Mi sueño? Porque aparte se borracha con glitter en todas las tetas, me lo imagino. Por caballito, que no tiene nada que ver ya con la marcha. Es el día de hoy que ese viejo está pensando en ella. Todavía, yo vi una, una, este es un adorno de Navidad, ¡qué lindo! Vamos a escuchar un poquito de Childish Gambino, un tema que habrá hecho. Ahí, 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 ahí. ¡No va el programa!